¿Qué no harías ni por todo el oro del mundo? Sandra Mazzuera, cuidado con lo que vas a decir, ¿o viste? Que te conozco. No, fallar a los principios que me han enseñado en casa. ¿En qué barrio? Ah, pues en el Carmen Sarroza. La señorita Torrema es... En el Carmen Sarroza, donde vive la recocha. De verdad, faltar a las bases y principios que en mi casa como muy fuertemente me inculcaron. Eso sí, vender mi cuerpo. Ni por todo el oro del mundo. ¿Un canjecito? ¿Qué? Ah, ¿qué tal? ¿Un trueque? Ahora que está tan de mal el cambalache, ¿no? Ah, sí. ¿Yahí, qué no haría usted ni por todo el oro del mundo? Lo que yo no haría definitivamente es abandonar a mi familia. Claro, total. O sea, mi papá y mi mamá son... Claro, si tiene 40 años y vive con ellos todavía. ¿Cómo lo va a abandonar? Ahora me toca defenderme. Resulta que Marcelo le pasó. Él les dejaron los 50, los separaba de los papás. Un baño y ahora es un jump. Papi, yo salgo de mi casa a los 50. Jalí, les dejamos mis papás al altar, ¿viste? Bien casado. Como tiene que ser. Un buen ser humano, tan bonito. ¿Por qué no tiene novia todavía? No, 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 es que el tema no va tan allá. Se está guardando para alguien. Se está guardando. Se está guardando para la gatita. Para la gatita. Sí, sí, él está esperando que el mexicano se vuelva a rebalar. No, el mexicano se resbaló. Que vuelva a darle like a esa modelo. Parece que en México el piso está liso. Está esperando un temblor. Diana Uysuel, ¿qué no haría ni por todo el oro del mundo? Traicionarse. O sea, traicionarse a uno mismo, porque yo creo que ahí ya no habría un... O sea, el perdón en cuanto a eso, muy penas. Entonces, traicionarse a uno creo que sería lo peor del mundo. Y no, por más de que haya toneladas y toneladas de oro, no. Y la señorita Valle del Cauca es... Diana Uysuel. Y ese cerca del reinado, entonces... Sus medidas perfectas. ¡Uy, caderona! Caderona con las calañas. ¿Qué no haría también lo de la familia? Creo que separarme de mi familia en ninguno de los casos, ámbitos, casada, soltera... No es negociable. O sea, con hijos, sin hijos, toda la familia es el motor como que todos los días se inspira para seguir adelante. Entonces, creo que la familia es importantísima tenerla al ladito. Y la señorita Venezuela es... La señorita Mérida. Sí, claro. No, Táchira. La señorita Táchira. ¡Eso! Yo hay tres cosas que no haría ni por todo el oro del mundo. ¿Qué no haría? A ver... Morder una cebolla cruda. ¡Morder la almohada! Seguro que le ofrecen el baloto. Por 30 millones de pesos mordería una cebolla cruda. Ni una cebolla cruda ni una almohada. ¿Por un baloto con revancha? Nada. ¿La almohada tampoco? No, no mordería la almohada jamás. Esa sí que no la mordería nunca. Y Elías se asomó. No, esa puede ser. Elías se asomó y digo... Cambia la cebolla, cambia la cebolla. Nunca mordería una almohada. Ni una nuca. Ni las otras dos. Y Elías se asomó, mirá. No, no me quedaría en paracaídas. No. Ni por todo el oro del mundo. ¿En serio? Ni por todo el oro del mundo. Espectacular. Y la más importante. ¿Qué más? Nunca, pero nunca, le sería infiel a mi ratón. ¡Ay, no! Claro, claro. No, está... Le creí lo del paracaídas. Estoy recuperando. Está todo caído. Está todo caído con el ratón últimamente. Yo creo que ahí está. ¿Quiere que le hagan almuerzo a mi ratón? Mi ratón, ¿viste? En la novela yo le digo a Juancho, mi ratón. Él está haciendo matripuntos. Puro matripuntos, sí. Matripuntos. Volanito, mi ratón. ¿Quiere no haría ni por todo el oro del mundo? Mi gatita. Por nada del mundo, ni por todos los millones de dólares o millones de libras esterlinas del mundo. Millones o millones. Millones o millones. Yo creo que uno como ser humano se puede equivocar en muchas cosas, pero imperdonable matar. O sea, yo no sería capaz de matar a nadie ni por toda la plata. Ni un zancudo que te moleste en la noche. Una bolilla. No, de verdad que eso sí no tiene... Ni un cien pies que te... Usted lo sopla. Tú le dices, zancudito, aléjate y déjame dormir. Tener un arma, matar... No, jamás. Pues hasta aquí. ¡Dano! Sí, sí, ya llegó. Nuestro chi, chi, chi. ¡Chismón! 10 minutos. Vamos a charlar con Diana Wiesbuel y con Zahira Benavide. De Chama, que tiene muchas historias para contar. Gracias por la sinceridad. Gracias. Gracias. Gracias.